Hay muchos enemigos Hay muchos enemigos Que dicen que es ser tu amigo Pero todo es mentira Ellos quieren arruinarte la vida Esa gente no son de nada No te quieren ver feliz Y quieren darte la mano Y dicen que son tu hermano Hay muchos enemigos Que dicen que es ser tu amigo Pero todo es mentira Ellos quieren arruinarte la vida Y no quieren ver más Y no quieren ver más No me quieren ver contigo No quieren separar Amigo de verdad Amigo verdadero El que nos trae el señor y contigo Siempre es sincero No es el que está contigo Cuando tú tienes dinero Y cuando se te acaban Te sueltas un traicionero Por eso confío en mí No confío en nadie Yo creo en lo que me dice Dios No creo en la calle Porque hay muchos enemigos Que no te piden detalles Que quieren verte mal Donde quiera que tú vayas Ahí van a estar todos Esperándonos sentados Con un par de cervezas al lado Y haciendo un trodé mandado Eso es mientras tú tengas Mientras tú te produciendo Pero después que se acaba Todo el mundo sale corriendo Hay muchos enemigos Que dicen que es ser tu amigo Pero todo es mentira Ellos quieren arruinarte la vida Y no quieren ver más Y no quieren ver más No me quieren ver contigo No quieren separar Hay muchos enemigos Que dicen que es ser tu amigo Pero todo es mentira Ellos quieren arruinarte la vida Esa gente no son de nada No te quieren ver feliz Y quieren darte la mano Y dicen que son tu hermano Ahora dime tú ¿Quién te va a ayudar? ¿Dónde están tus amigos Cuando tienes necesidad? Ahora no te buscan Porque tú no tienes nada Pero te queda uno Por toda la eternidad Ese es si te quiere Ese es si te ama Ese es si te buscan Que tú no tengas nada Te levanta en la mañana Hora cada día Pa' que no te pase nada Él no te desampara Y no te da la espalda Te quita toda la carga Y te salva tu alma Su amor es verdadero Y te mantiene en calma Confía en Cristo hoy Y no esperes mañana Lo único En la casa Sabes que lo que Haciendo la verdadera diligencia La melosa music Money sabor urbano Avertigo a los fucking music La chica mega JR internacional Aaron Floyd raperito Estilo B de lo mío El rey del futuro Dito Baby Money Records Él produciendo No confía en nadie Solo en Dios se puede confiar Amigo Solo en El rey del futuro El rey del futuro ¿Qué edificios está вообще sin amor? Él no te pasará Suделá la relación No confía en nadie El rey del futuro Ni no te pasará No confía en nadie Dios quiere el rey del futuro Gracias por ver el video.